Hola muy buenas a todos en este tutorial aprenderemos a realizar la compra del dispositivo Umbrella, utilizando los distintos medios de pago que están disponibles para tu país, en este video te indicare los pasos correspondientes para que puedas realizar tu compra de una manera fácil y rápida. En esta ocasión vamos a realizar nuestra compra por el medio de pago de PayU. Te recuerdo que dependiendo tu país son los métodos de pago que estarán disponibles por lo cual te recomiendo que primero verifiques que plataformas de cobro están disponibles en tu país, para después ver el tutorial correspondiente. Paso 1. Para poder realizar nuestra compra del dispositivo Umbrella necesitamos contar con un registro dentro de la plataforma, en caso de no contar con uno te recomiendo el tutorial de cómo convertirse en un miembro de Umbrella. Si ya cuentas con uno, ingresamos al apartado inicio de sesión la cual nos solicitará los siguientes datos. Company ID. Este es el número que la plataforma nos proporciona al registrarnos. Nuevamente si no cuentas con dicho número, te recomiendo el video tutorial de cómo convertirse en un miembro de Umbrella. El siguiente campo es nuestra contraseña, la cual nos permitirá el acceso a la plataforma. Si no la recuerdas ve el tutorial de cómo recuperar mi contraseña. Si no es el caso ingresala dentro del campo. Después presionamos el botón iniciar. Paso 2. Este es el proceso más importante. Te recomiendo que pongas pause al video o lo repitas tantas veces como sea necesario. Te guiaré durante todo el proceso de compra. En la pantalla principal en la parte superior izquierda se encuentra un botón gris. Presionamos dentro de él. Nos desplegará un menú con opciones. Presionamos la opción tienda online. Nos desplegará más opciones. Presionamos la opción carrito de compras. Nos mostrará los paquetes disponibles. Seleccionamos el de nuestra preferencia. Presionamos el botón terminar pedido. Paso 3. En el siguiente apartado nos mostrará los detalles de nuestra compra, por lo cual te sugiero que verifiques cada espacio para evitar futuros problemas. En el primer apartado, tenemos los datos de nuestra compra como, monto a pagar, costo de envío, y el nombre del producto. Seleccionamos la dirección de envío, o en este caso recoger en sedis, destacando que no en todos los países está disponible esta opción. Seleccionamos la paquetería de nuestro agrado, recordando que las paqueterías están disponibles de acuerdo al país. Seleccionamos un método de pago, en este caso PAYU. Presionamos el botón de términos y condiciones. Presionamos el botón crear pedido y listo. Paso 4. Una vez terminado el proceso de compra, nos mostrará el ticket correspondiente a la compra, presionamos el botón pagar. Nos llevará a la página de pago de PAYU. Nos solicitará nuestro nombre y nuestro correo. Pago de PAYU. Nos mostrará todas las opciones de pago disponibles. Seleccionamos la de nuestra preferencia. Y realizamos el pago correspondiente. Nos mostrará el número de compra que necesitaremos para validar el pago dentro del sistema. Paso 5. Paso 5. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.